Estamos aquí en Twitch Voy a ver que todo vaya bien Un momentillo Ay madre mía Vale perfecto Perfecto chicos Ya está Ya está chicos Vamos a seguir Acabo de hacer un directo en Youtube Vale y vamos a seguir con la historia Este es el noveno episodio Y seguramente caiga el 10 y el 11 de justo este directo Así que nada vamos por aquí Que nos han abierto los viajes rápidos Vale acabamos de salvar a Jeff Davis Hemos visto el aula secreta Y todo eso así que ¡Ojo! Ah mira Vamos en un admirador Y el de verdad Y vamos en el metro Que grande Me encanta Creo que es la zona coreana Si no check out town Es la zona coreana De Nueva York Vale Vamos Nos van a desahuciar Recordadlo chicos A ver A ver A ver Aviso Ojo Venga Venga ya Joder Nos han desahuciado Madre mía Madre mía como mola Venga Si sus cosas no están No siento mucho Espere por favor Es importante Puede decirme al menos Donde está el camión Deje que lo compruebe Gracias Parece que está en un depósito municipal en Bovery y Grand Muy bien Gracias Eddie Garaje municipal Bovery y Grand Sin problema Vale Vamos para allá Me da igual si pierdo lo demás Pero tengo que encontrar mis Peter Pincho Pues si No será difícil encontrar un pincho USB En un camión de la basura de 30 toneladas Hombre pues claro Esa unidad contiene años de investigación Todo en lo que he trabajado desde el instituto Muy importante El speed del pincho El speed del pincho El plan de que roben la basura Mmm Tal vez haya otra forma Hombre pues claro Como siempre Vale 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 Bueno Vamos para arriba Que es lo que hay que hacer Vale Vale Se encontraron lo he encontrado Pero tengo que pasar Julio Vale Vale Ahí está Vamos para adentro Hombre, si te pillan Vale 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 Que cunda el pánico China Autono Oeste, vale Vale, vamos a China Autono Oeste, ¿no? Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos para afuera ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Cierre? No, es aquel al norte Me refiero a la original Ah, vale No, creo que empieza Morel ¿Larris? Es aquí Espera, creo que veo los camiones Gracias, Eddie No se merecen A ver si lo encuentras Los camiones estarán cerca No, aquí no hay nada Tiene que haber otro camión por aquí Ahí está Ni rastro de mis cosas Pero qué olor tan interesante Eddie, eres mi única esperanza No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas Por lo del próximo meeting de Osborne Si tu camino va por la ruta 35 Ya habrá llegado al incinerador ¿En cerebro? Cerca del puente de Manhattan Date prisa Es una contra el reloj Amigo Madre mía, me vais a matar Madre mía, el incinerador Oh, oh Problemas ¡Socorro! ¿Aso es? Madre mía Ahí estamos ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar la incidencia Hay algo ahí Tengo que apartar estas bolsas Creo que ya está Que esté aquí, que esté aquí Eso Espero que aún funcione Parece que está todo Anda, un antiguo prototipo El chisme promete ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione No, 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 no Lo tengo Mira, si es el tío que se cree Spiderman Oh, oh ¡Detenedlo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Chúpate esa! ¡No voy a terminar! ¡Se está enredándome! Pues nada, la noche no ha salido como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde MJ. Vale, ¿qué excusa pongo para dormir en su sofá? ¡Veamos! Hola, MJ, soy Peter. Podría quedarme a dormir esta noche. No, demasiado. MJ, pasaba por el barrio y... ¡Oh, qué triste! Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. ¿En qué estoy pensando? Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. Ojalá Harry estuviera aquí. Podría quedarme con él. Me han dejado un mensaje de voz. Pero el número está oculto. Hola, arañita. ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Oh, oh. Esa voz me resulta familiar. No. 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 ¿Se me oye? ¿Se me oye? Se me oye, se me oye. Se me oye. ¡Por fin! Se me oye. Se me oye. Eso es. Coreanos de mierda estos. Madre, pero hasta luego. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Julio? Me oye, me cago en tu vida. Eso es. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero dónde vas, Julio? Me oye, me cago en tu vida. Eso es. Eso es. Vamos. Eso es. Madre mía, menos mal. Ah. Dao. Ya le he dado. Y ya tenemos audio. Y se me ha caído el mando de la tele. Pero bueno. Vale. Vamos con MJ. Vamos con MJ. ¡Wop! Un momento, chicos. Un momento, chicos. Hola, ya estoy, ya estoy, ya estoy No os preocupéis, no os preocupéis Ya estamos ¡Wow, Black Cat! ¡El Rock Cat! Ojo, Black Cat No ¿Hay algo fuera de lugar? ¿Quiere que encuentre algo? Sí Habrá que centrarse Tiene que haber alguna pista Lo tengo Uno de sus gatos Disculpa con esos repetidores Y recoge señales de identificación por radiofrecuencia Le diré a Yuri que lo recoja Vale Felicia es demasiado lista como para jugársela así ¡Joder! Debe estar desesperada por alguna razón Mejor estar alerta Madre mía Vale Venga, vamos a... Hacer la ruta de Felicia Oye, Yuri ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? Puede Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí Lo haré Eso es Como me gusta cuando lo haces Voy a recoger este Y vamos a mirar los trajes Muy importante Gracias Gracias ¿Para que los que visite a otro hombre? Eso espero Pero debería saber que los malotios no son mi tipo Nada Nada Vale Madre mía, chiqui Qué bueno Porque quiere que la atrapes ¿Es así? Pensaba que esta noche cenábamos juntos Ah, claro Lo siento Se me olvidó Ha sido un día duro Madre mía Hemos perdido la financiación Oh, Peter Lo siento Además Parece que me han desahuciado Joder ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no No me gusta esto Pero ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro Vale Gracias Muchas gracias Tmei Vale A ver Supuestamente hay un nuevo traje Si Vale Vale, o sea que te dan uno Con Todos los puestos de Black Cat Vale Artilugios Hay uno nuevo Me falta uno de lugar Lugar Me faltan lugares Vale, habilidades Muy importante Tenemos tres puntazos Eh, quitar armas grandes Impacto 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 Perfecto Lanzamiento Ajuste de cuentas Vale Golpe de distancia Vale Eh, vale Coste uno Coste dos Venga Vale Esto me parece que es super importante Vale Vale Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Ya tenemos Nuevos Eh, puestos A ver Al festín Noche de sofá Vale Siguiente Más cercano Hacia arriba Vamos a ir hacia arriba Chicos Vamos a hacer todos los puestos de Felicia Vale Pues Vamos Tu Eso es Y por qué Pues porque puedo Y porque quiero Y porque Me gusta Felicia Felicia ¿Era? Es Fancy G. Jones No me acuerdo Cómo se llamaba Amigos He recibido una actualización Sobre Alien Toons Alias Volto Parece que el criminal Dalado Ha enfermado de cáncer Y ha sido trasladado A la enfermería De la balsa Para recibir tratamiento Algo que costará Una fortuna A las arcas públicas Y yo pregunto ¿Por qué hay De enfermería En la balsa? Es una presión De máxima seguridad Llena de maníacos Si enferman Que la naturaleza Siga su curso Sé que es ajante Pero mis impuestos También Joder Que liada Vale Voy para arriba Ya está Vale Ya estoy Otra cámara Parece que Black Cat Anda de atrás Vale Pobre arañita Sé que te he decepcionado Al no reformarme Pero nadie es perfecto Vale 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 Joder Ese es cantoso Creo que aquí Venden vinos raros Se está expandiendo Debo anticipar Sus movimientos Vale Siguiente Esto Porque por abajo Hay uno Dos Tres Vale Vale Eso Eso Ya solo nos quedan nueve Un camino de ocho No Tenemos un 10-10 Venda de narcóticos En curso Necesitamos un agente En la zona Necesitamos agentes En Rosevale Muy buenas Tenéis receta Para todos Hola buenas Por fin una pelea De verdad Vamos Me encanta Si no se mueve Vamos 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 ¡Hala! Tiene que tomar por el cubo. Sí, es Felicia. Qué bueno. Hombre, normal. Esto es una moral. Vale. Hacemos este. Para allá. Eso es lo de Chelsea, el antiguo... Eso es... Madre mía. Chiqui. Pero qué rápido va, mía. Venga. Venga. No sé qué fue. No puede haberse lo currado tanto solo para flictear. ¿Sabe que existen las webs de citas? Está tramando algo. Madre mía. Esto es complicado, ¿eh? Puede ser. Vale. Ahí... A ver, aquí. ¡Ahí va! Así. Madre mía. Vale. ¡Siguiente! Vale. Y... Después iremos... Aquí. Así. Y así. Vale. Eso es. Eso es. Eso es. Madre mía. Cuántas veces digo que Spiderman debería dejar que la policía se encargue de los relictos. Por lo menos seis meses al día. Y eso es mi vida libre. Y... Madre mía. Qué pesado eres. Cuando el agente Jefferson Davis detuvo un camión repleto de delincuentes no armados a punto de atropellar a unos inocentes viandantes. Y el Spiderman pregú. Ya de por culo, hombre. John Jameson. Qué pesado eres. Qué pesado eres. Vale. Hay que buscar también el graffiti, ¿vale? Vale. A ver el puñetero gato dónde está. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? vale. Madre mía. Madre Eso está complicado, ¿eh? Vale Está ahí, vale Pillado Vamos a bordear Un poco Central Park, porque si no Vamos a movernos muy despacio Eso es Madre mía Y todo por un traje, ¿eh? Lo que hacemos Madre mía, qué bonito Eso es Eso es Eso es Madre mía Vale Vale No me apetece Pirma está de vacaciones Vale Felicia no pierde el tiempo Muy bien Eso es Vale, está ahí Ya lo he visto Van Lund Van Lund Está robando sitios con objetos de valor incalculable Debe de estar trabajando No para alguien Si no, ¿por qué no roba dinero? Eso es Madre mía Madre mía O sea que Felicia está robando para alguien Eso es Eso es No me apetece No me apetece No me apetece Eso es Muchísimo Te estarás preguntando ¿Por qué he vuelto? Es que ir por el buen camino Era aburrido Piensa robar hasta llegar A los 50 millones ¿De qué es una cifra bonita? La verdad es que no Chica 50 millones 50 millones es muy poco Vale Vale Si me encuentras Antes de alcanzar esa cifra Lo devolveré todo Y me reformaré Mi futuro está en tus manos Vale Perfecto Y de aquí hay algo Este Eso es Eso es ¿Qué pasa? ¡Baa! Tengo que dejar esto Y rápido Esta zona está llena de brokers Un caramelito para ella La hago a la guarda La hago así a ver donde me vibra Pues... ¿Hasta dónde? Hasta aquí, ¿no? Lleona de miel A la guarda Lle, le, 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 le Ahí Está claro que ella se siente cómoda en estos sitios Y eso me da una idea para atraparla Vale Ya vamos a pillar todo eso, ¿no? Uno de uno Aquí nada Uno de uno Dos de dos Dos de dos Uno de uno Vamos a este ¡Wow! Tres kilómetros Venga, chicos Vamos a terminar el... El pedazo de episodio que nos hemos marcado hoy Bueno La primera parte es el directo Bueno, la segunda parte va a ser el segundo más pecho, claro Eso es 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 Y eso es Y ahí lo tenemos Somos cerca de James Square Mithubus Mithubus Casi Osborn Que bueno Eso es Vamos Vamos Eso es Eso es Eso es Eso es Que bonito Que bonito Que bonito Madre mía Madre mía Ya estoy mejorando mucho con los controles ¿Eh? Eso es Penúltimo Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Ahí está Bueno Bueno Pero con una o dos ubicaciones más Podré localizar Con una Creo que con una Ah, no Con dos Y después nos vamos aquí Venga Vamos a A ver Si podemos Terminar En este rápido Son menos Veinte Menos Cuarto Cuarenta y cinco minutos De episodio Está bastante bien Menos Dona piedra ¿No? Chavales Recordad Que estamos En Twitch En directo Vale Así que un viernes A las seis de la tarde No es hora Eso es Felicia Está cerca De su objetivo Y todavía Me queda Una amplia zona Que cubrir Tengo que estrechar El cerco Vale Cada dato Cuenta Aquí en Donde vive Ya la vemos Eso es Mira que Robarle A un cantante De Country Le ha dado Por innovar Pero me estoy Acercando Un golpe Eso es Vamos a ver Por fin El traje Que dan De Eso es Un golpe Debería darme Lo que necesito Para encontrar A Black Cat Echando cuentas Ya tendrá Unos 49 millones Acumulados Si la pillo Antes de que llegue A los 50 Tal vez La encarrele Vale Joder Ya la tengo Es la galería Donde está El tigre De Jade Que vale Su buen millón Tengo que usar Mi algoritmo Y encontrar A Felicia Cuanto antes Eso es Debo ir allí Antes de que Abandone la ciudad Vale En serio Escúchame Este ya tendría que estar Ups Perdón Amigos Saben que siempre Estoy abierto A nuevos puntos de vista Después de que Un agente de policía Me recriminara En redes sociales El ser demasiado Dugo Por Spiderman Esto se hizo viral Y la gente No para con el temita Así que accedí A un debate Bienvenido agente Gracias por recibirme Sí Mis hombres y yo Estuvimos en el tiroteo Con unos individuos Lamentables Que no tenían nada Que perder Les daba igual Vivir o morir Y créame Alguien habría muerto Si Spiderman No hubiese aparecido Eso es Muy bien No digo que nunca Haga nada bien Digo que causa más problemas De los que solucionan Bueno Tampoco te pases Oh mierda Sigue unas reglas establecidas Claro Vamos Ahí es donde se coge más velocidad Eso es Eso es Eso es Venga Estamos ya casi llegando Vamos a ver a Black Cat Por primera vez Y vamos a terminar el episodio Con su trajecito Eso no Eso es Y eso es Eso es Vamos Bien Vamos a subirle de velocidad Esto no Madre mía Mi arma Como estamos Iyoohoo Ah Coli Antes de que existiera Festín Era el refugio Para los sin techo En Nueva York Ahora está abandonado O en escondite Debe de haber una entrada oculta O algo así Vale Algo por ahí Vale Ya sabía yo Que en la pared Eso había algo Parece todo lo que ha robado Datos financieros de criminales De la magia Intenta hacerle chantaje Madre mía Bueno Bueno A ver A ver Puedo coger uno No puedo coger uno Fíjate El gato está bailando Con la arañita Y encerrándola en un tarro Contra su voluntad Que monado Escúchame Es una trampa Vaya La primera vez Que pillé a Felicia Estaba intentando robar esto Parece que volvió Para acabar el trabajo Hombre Pues claro No se pueden dejar Las cosas a la bella Madre mía Traje oscuro Esto no podía quedarse En un juego ¿Verdad? Spider-Man Black Cat Acaba de robar En el almacén De pruebas de la policía ¿Qué? ¿Cómo? Ese lugar es como Fort Knox ¿Recuerdas las gatas Que hallaste? Pues cuando las metimos En la sala de pruebas Se sincronizaron Potenciaron su señal Y desactivaron las alarmas Nadie la vio colarse Siquiera Sabía que encontraría Las gatas Y que te las enviaría Me la ha jugado Otra vez ¿Qué se ha llevado? Solo su traje Y su equipo Ha dejado Que encuentre 50 millones En objetos robados Solo para recuperar Sus cosas Que es fuerte Que tiene planeado Algo más gordo Caray Tiene su mérito Te la ha jugado bien Si ¿Estás sonriendo? Estoy notando Una sonrisa Tengo que irme Spider-Body Fisk denunció El robo de esto Hace unos años Vale Pobo ahora Pobo ahora Pero una posibilidad Más alarmante Se me pasó Por la cabeza En su desacertado delirio De que nos protege a todos Está interceptando Nuestras conversaciones Vale Lo que tú digas Pobo Vale Viaje rápido A ver Vamos a ver El traje Traje Oscuro La verdad La verdad es que está Muy guapo El poder del traje Le voy a poner Eh Uff Quiero este Modificadores Ojo La concentración Puede ser Bastante buena Vale Eso es Habilidades Tenemos un puntito Más Chicos Así que Venga Vamos a adquirirlo Por la de munición Vale O sea que si hacemos eso También nos vale Está bastante bien Vale Ya que sorpresa Pues nada chicos Web Madre mía No se calle este Ni para atrás Vamos a poner En modo foto En modo selfie Con estos dos fans Con estos dos fans Ja 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 Y vamos a Franja W Venga Ese me gusta Ese me gusta Este me gusta Así que nada chicos Hasta aquí El Noveno episodio Que va a ser Más o menos De una hora Y nada De acordar Subo directos En Twitch Y de ahí Pasamos A A Youtube Los episodios De vez en cuando Así que nada chicos Un abrazo grande Y hasta la próxima